¿Qué tal, chicos? ¡Buenos días! Chicos, el día de hoy vamos a seguir practicando con la consonante D, pero esta vez vamos a hacer lectura de palabras mezclando con otras consonantes, ¿sí? Para poder escribir nuevas palabras, ¿te parece? Entonces, vamos a empezar. Observa, ¿qué dirá Kiki? Allí dice, dos, dos, ¿viste? ¡Sí, es el dos, mira! Muy bien, vamos a ver la siguiente palabra. ¿Qué dirá Kiki? A ver, observa y lee. Allí dice, nido, nido. Sí, es un nido. ¿Te diste cuenta? Ese es un nido y así se escribe. Vamos a ver la siguiente palabra. ¿Qué dirá Kiki? A ver, léelo. Allí dice, nido. Allí dice, nudo, nudo. Nudo, ¿es un nudo? Sí, mira, es un nudo. Allí dice, nudo. Muy bien, vamos a ver, ¿qué dirá Kiki? Allí dice, nudo. Dice, nudo. Dice, nudo. Nudo, nudo. Allí dice, nudo. Allí dice, nudo. Nada, nudo. A ver, mira, sí. Nada. Esa niña nada. ¿Ves? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Esta palabra está escrita con mayúscula. Debe ser el nombre de alguien. A ver, intenta leer. A ver. ¿Qué dice allí? Dice... Diana. Diana. ¡Miren! Esa niña se llama Diana. Diana. Sí. ¿Se dieron cuenta? Ahora vamos a ver. Otra palabra más. ¿Qué dice allí? A ver, léelo. Te doy un tiempo. ¿Qué dice allí? Sa-la-do. 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 Como cuando algo está sa-la-do. A ver, vamos a ver la siguiente palabra. ¿Está bien? Vamos a ver la siguiente palabra. ¿Qué dirá allí? A ver, léelo. Allí dice... Mo-me-da. Moneda. Allí dice moneda. A ver. Sí, mira. Allí dice moneda. Bueno, excelente. Ahora, vamos a ver otra palabra. ¿Te parece? A ver. ¿Qué dirá allí? Observaste. Empieza con mayúscula. Allí dice... Danilo. Danilo. ¿Qué será? Pues es el nombre del niño. Ese niño se llama Danilo. ¿Te diste cuenta? Ahora que ya estás leyendo un poco mejor, ¿qué te parece si practicamos escribir palabras? ¿Sí? Observa. Lo que vamos a hacer ahora es escribir palabras. Entonces, vamos a empezar con la palabra Dona. La palabra Dona. ¿Cómo se escribe la palabra Dona? Do. Do. Dona. Empieza con D. Le sigue la O. Luego la N. Por último, la A. Dona. ¿Qué dice allí? Dona. Dona. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra palabra más. La siguiente palabra es... Dame. La palabra Dame. A ver, ¿cómo se escribe la palabra Dame? Con D, A, DA. M, E. Me. Dame. Ahí dice Dame. Muy bien. Ahora, vamos a escribir otra palabra. Vamos a escribir la palabra Duele. Duele. La palabra Duele también empieza con D. Duele. Duele. Allí dice Duele. Muy bien. Vamos a ver ahora. ¿Qué otra palabra podemos escribir? La palabra Dominó. A ver, ¿cómo se escribirá la palabra Dominó? Do. Mi. No. Dominó. Con acento en la O. A ver. Do. Mi. No. Acento en la O. Muy bien. Y a ver, ¿podríamos ver otra palabra más? Podríamos ver la palabra Limonada. ¡Wow! Esa palabra es muy larga. Pero vamos a intentar. Limonada. 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 ¿Está bien? Por último, vamos a ver otra palabra más. La última. ¿Qué palabra vamos a poner? Pues es una piedra preciosa que se llama diamante. ¿Cómo se escribe diamante? Sí. Di-a-ma-n-te. Di-a-ma-n-te. ¡Muy bien! Ahí dice diamante. Di-a-ma-n-te. 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 ¡Muy bien! ¡Listo! Y así hemos visto algunas palabras que acabamos de aprender. ¡Excelente! ¡Listo, chicos! Ya vimos la lectura y la escritura. Ahora a practicar en las hojitas que les he mandado. ¿Está bien? Muy bien. Diviértanse mucho. Aprendan. Y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao!